Si quieres la verdad, he amado muchas mujeres Pero solo tú, solo tú terminece en mis pensamientos Cuando los cielos se vuelven fríos y gris Y las palomas se esconden sus cabezas Y las noches son marios y frías Y la lluvia de los árboles Springtime sonora in old Mexico Lemon yellow is the color of the sunlight And sunlight is gold The creasote bush growing, the cactus is swollen With the bountiful rains and the snow from the mountains above I ride out far, in the desert we go Climbing the trails through the brush and the arroyos Steadily higher, but soon we grow tired I turn my eyes o'er the valleys and vista below Forty and sixty and eighty and more Miles I see deep in the territory of old Mexico The buzzard is fighting, and I see beside him The canyons and washes, los arroyos, las lomas of old Le amo cariñosamente, prometió de encontrarme La vereda de San Casito Mucho cariño mi corazón La vereda de San Casito Se ha amado muchas mujeres Pero sólo tú Solo tú energia normal Música Caliente acquisiti Nunox Cuatro Cuatro Ignacio Car glimpse Gracias por ver el video.